El sistema educativo, la ley electoral, la estructura territorial del Estado, el modelo productivo económico, ¿cuál sería la primera reforma imprescindible que debería acometerse en el país o cuál del conjunto de ellas deberían ser tratadas en primer término? Es evidente que hay una dimensión profunda, decirlo de otro modo, en España tenemos tres crisis en este momento, una crisis económica, que es la más visible, detrás de ella hay una crisis de legitimidad de la política y de los políticos, que se puede hablar de la clase política, la clase extractiva, la casta, entre comillas, hay una pérdida de credibilidad de los políticos, y en tercer lugar hay una crisis institucional, de mal funcionamiento de las instituciones que tienen que ver en buena medida quizás con un agotamiento del marco constitucional y con la necesidad de reforma de la constitución. Esto sería un poco el conjunto de problemas. ¿Cómo abordar eso? Bueno, es evidente que las reformas económicas se han empezado y hay que continuar en ellas, y hay que profundizar mucho más en ellas, porque no es que sea una crisis económica, nos encontramos ante un ajuste global como consecuencia de la emergencia de lo que era el tercer mundo, que ya no lo es, que es un mundo emergente y que compite con nosotros en todos los niveles. Por lo tanto, tenemos que reconstruir todo el tejido empresarial y todo el tejido económico de cara a la exportación y de cara a la globalización. Y eso nos obliga a replantarnos muchas cosas. Y luego en el terreno político, estrictamente, ya hace tiempo en una intervención que he tenido, lo que propongo es, yo creo que es fundamental, que por parte de los poderes públicos, por parte básicamente del gobierno, probablemente en alianza con el Partido Socialista, con el principal partido de la oposición, lanzaran un gran proyecto de legislación democrática, un gran proyecto, una de cuyas dimensiones fundamentales debería ser tolerancia cero contra la corrupción. Otra de esas dimensiones fundamentales es la reforma de los partidos políticos, democracia de los partidos políticos, revisión de lo que son las listas cerradas y bloqueadas, por lo tanto, liberemos al Estado y a la sociedad del peso, en ocasiones agobiante, de los partidos políticos, del sectarismo que ellos se introduce, por lo tanto, un proyecto de regeneración. Ese proyecto de regeneración, inevitablemente, nos va a llevar a reformas constitucionales, habrá que abordar, hay que abordar reformas de la Constitución. La mayor parte de los expertos en este momento tienen perfectamente identificados un elenco, docena, docena y media de reformas constitucionales que habría que hacer y no hay gran disenso en ello, hay que hacerlas. Y a su vez, esas reformas constitucionales nos llevarán inevitablemente a reformas de la articulación territorial del Estado y por esa vía acabaremos haciendo un referéndum que afectará también a Cataluña y habrá, hay una oportunidad muy seria para resolver también uno de los grandes problemas que tenemos, que es el problema catalán, sin duda alguna, el problema del independentismo catalán. De modo que este sería un poco mi planteamiento de generación democrática que nos lleva a reformas constitucionales, que nos lleva finalmente a un referéndum en toda España, pero también en Cataluña.